Buenos días amigos, estamos aquí en Ventana Verde. Hoy vamos a ver una actuación de las muchas que se hacen en las ciudades, normalmente siempre antes de las elecciones municipales. Son obras que aparentemente se podían haber hecho hace tiempo, pero que se espera hasta la época de las elecciones. Esta plaza era una plaza como muchas de las que hay en la ciudad, que tenían albero. Y se ha pavimentado el suelo, con lo cual volvemos al tema de siempre. La lucha del cambio climático es mediática, porque realmente estamos sustituyendo un pavimento natural que transpira, que permite el paso del agua, y lo estamos transformando en un pavimento con hormigón o con baldosas, que lo que hace es impedir que el agua se pueda acumular. En este caso hay una zona de juegos infantiles, y vemos que en la zona de juegos infantiles también el interior del suelo del juego infantil se ha montado un césped artificial. En fin, desde este punto de vista hay otro gran problema, que es cuando se empieza a hacer la adaptación de la plaza, todos los árboles sufren muchísimo porque realmente se matan y se eliminan muchísimas raíces. Hay que recordar que normalmente un árbol, cuando tiene más de un 20% de raíces dañadas, puede tener problemas estructurales que luego se manifiestan en roturas y caídas de rama. Pues nada más, buenos días.